Mándale, escuchá Siempre ha servido a la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero uno Por favor, te mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Junta Sabanina! ¡Buenas noches Luna! ¡Gracias Eva! ¡Eso! ¡Arriba, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicarme en el corazón Que hoy te va Como decirle que sin ti Puedes seguir Como fingir para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Dicen Ya no te voy a ver jamás Dicen Y es mi corazón Y es mi corazón Y es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño Y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba para una Tucio mi corazón ¡Va! Eso Las manitos arriba, arriba, arriba ¡Va! 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 Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Dejarte, yo no quiero uno Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós ¡Va! 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 Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por su adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Manda ¡Hola! ¡Josca Sabanera! ¡Buenas noches en una! ¡Gracias, Eva! ¡Eso! ¡Arriba todos, 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 todos! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Agonizando por tu adiós Que desde ahorita no estarás Más junto a mí Agonizando por tu adiós Y te vas Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Que no te voy a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Y lo más que me duele Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba weed, meme más! Juario malo ¡Túllelo mi corazón! ¡Esorra! ¡La pánica arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oんだá! ¡Samanerá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!